Vamos Claro, claro, todos tenemos un grito ¡Un grito! ¡Uno, dos, tres! ¿Por qué le hacemos caso a las ale? ¡Las ale! ¿Qué haces? ¡La nadie se ha encantado! ¡Hueso! 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 ¿Qué pasó? ¡Venla ayudando! Si van de los días ¿Ustedes no van a ayudar de una vez que estén ahí? ¿Que la van a mostrar ya de una vez? Ya de una vez, a extenderla por si viene gente que vayan pasando a pesarse ahí y que ya se mire Igual las mesas y las van a extender por ahí y extiendanla por aquí a todos, ya en orden ¿Por qué es la bella? ¡Bella! ¡Digo, bella! ¡Y hasta ahorita venimos! ¡Y vosotros venimos! ¡Y vosotros venimos! ¡No! ¡Ah! ¡Las bella! ¡Venimos! ¡Ese mundo te lo conocía! 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 gado ¡Gracias! Chico Chico ¡B���a bajo! ¡Bien! ¡Que la vea Chico! ¡Quítense que la vea Chico! ¡Mama! 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 Chico Chico Hijo Y después lo dice Matala 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 Vaya niños Hay niños aquí No te pongas genosa No te pongas genosa No te pongas genosa Eh pero ese look no es lo conocido en la lucha El negro Te quedas mejor negro fíjate El otro como que se ve muy fake Hey Ahorita también va pero no Vaya Entonces Ella Son equipo verde o rojo Ah no es que allí revuelto No es de un equipo ni del otro Vaya Más fuerte Más fuerte Más fuerte Ok 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 El chivo que la trajo Que la trajo La familia de Elmer 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 Damas y caballeros ¿Algo que esté pendiente todavía? ¿O ya estamos ready? No, no, no Yo digo para terminar la preparación Vamos a ver Un 360 antes de comenzar Ok, vamos a ver ¿Cómo están los ánimos? Una barra a los del equipo Verde, Gringos Una bulla Una bulla al equipo rojo Warriors Una barra a los Gringos Verdes Una barra al equipo rojo Warriors Ok Otra vez, otra vez, otra vez Déjenme decirles Bueno, vamos a hacer Dos grupos acá Vamos a hacer dos grupos acá No pateen la línea, por favor No pateen la línea acá Ok ¿Ya todos se desocuparon? ¿Sí? Ok Equipo verde Equipo verde Solo no pateen la línea Equipo rojo Hola Bueno, el público está la mayoría allá Así que si quiere pasemos para aquel lado Para que están allá Así que acerquenos más al público, por favor Porque ellos han venido a ver este encuentro emocionante Sí, esto sí ya se puede colgar También esta quizá la vamos a guardar Porque Vaya niños Ya se acabó el juego Vamos a guardar la llanta también Ya se acabó Allá en aquella cosa hay que amarrarla O en aquella rama Ok Equipo aquí, aquí, aquí A este lado Para que no estorben el pelito, por favor Háganse un poquito para allá Equipo rojo Y equipo Más Equipo verde Aquí del árbol Para acá Para que los miren todos los de allá Amén Va Del árbol Del árbol aquí O sea, aquí la línea Ahí Para que pueda ver allá el público Y puedan ver también ellos acá Traten de ponerse así como Un poquito en B Para que Abrimos más No Mujeres Mujeres y hombres Pero Háganlo así Un poquito así Hasta aquí no está Henry Para que no le tapen a ellos No le den la espalda Igual ustedes quizá Hasta la línea hasta aquí Hasta el amarillo, por favor Para que no le den la espalda a nadie O sea, así como en B Como en B Así, exacto Así Ok Traten de no patear la línea nomás Para que no se vaya a borrar Antes del tiempo Pasen Bartoli Pasen A sentarse Bartoli Bartoli Les digo yo Ok Asistantas 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 Hagan la mesa para acá Por favor Solo hagan una sola De premios Preséntenos Preséntenos Alguien del club Que anda en extra También De asistente De ayuda A ella, por favor Alguien que no En competición De los rojos El que chiva su camisa Warriors Me gusta De esa vuelta, por favor Quiere ver cómo está detrás Warriors Warriors Está bonita Está bonita Y la suya Está bonita también De esa vuelta De esa vuelta Oh Al revés Ustedes tienen el Green Wolf adelante Ellos lo tienen atrás Ellos tienen el Fluxo adelante Ustedes lo tienen atrás Su color favorito Siento rojo Más atrás Más atrás Atrás de la línea Atrás de la línea Por ahí Por ahí Hola Tres con el de ella Ok Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que hay que aclarar Antes del juego Este Chimirrin Columpio 0, por favor Ve ahí como la La trama, por favor En el palo O algo Para que no la estén usando Porque no se puede estar usando Durante el juego Una pita ahí Amarrada con el palote No, ahí baja Ahí baja Hijo Tiene que ser algo amarrado Ahí con el palo Una pita negra Y después la amarras ahí A bala, sí Bye Este Ok Bájenle ya el volumen Por favor Chiquimán DJ DJ Para creer que Se quita el DJ Karen Ranta Y llega el DJ Topo Allá De la misma familia Vienen siendo Bye Escuchen por favor Ojalá que no se me olvide Algunos de los anuncios Que tenemos que hacer El primero Y quizás Uno de los más importantes Es Para los visitantes Bueno Algunos anuncios Para los visitantes Pasen por favor Pasen Pasen por acá Aquí están las barras Pasen Bienvenidos Bienvenidos Ok Para los visitantes Las barras Las porras Y para todo el que viene De fuera Algunos anuncios Primero que nada Ahí están Dos señoras Con una tiendecita Veniendo pupusa Refrescos Son libres de ir a comprarle A quien ustedes Decidan Tal vez más tarde Vienen otro tipo De golosinas O ventas Igual Van a estar disponibles Para que puedan Comprar durante Todo el día Segundo Las bebidas Que tenemos acá Estos son Patrocinadas En parte Por Pedro Y la otra parte Una cabuda Que hicieron Los que no Llegaban A los entrenamientos O sea Yo los llamo Los majes Pero Les pueden llamar Huevones también Los que Para que tengan Una idea Se recolectaron 600 dólares Con ellos Son Son buenos Samaritanos Buenos samaritanos Piensan en todo El equipo Levante la mano ¿Quién no colaboró? Levante la mano Ahora Los que colaboraron Tico El diablo Nayeli Levante por favor Nayeli Levante la grande Levante la Pero El mayor colaborador Fue Chistín Y la Alejandra Así que un fuerte aplauso Para ellos por favor Gracias Gracias La Mona También Sí Henry También Sí Cierto Así que Muchas gracias Eso quiere decir Eso quiere decir Que las bebidas Son para el equipo Lo que ven ahí En el En el En los barriles Son para el equipo Los que ustedes Elmer Traen sus bebidas Para el equipo Y para ustedes mismos Supongo Entonces Agua potable Tenemos más Que suficiente Está ese chorrito Que está ahí Y está otro chorrito Que está por allá Que es agua de pozo Completamente Bebible Bebible Pura Agua de las Entrañas De la tierra O sea Purificada Hasta más Que la que venden En botellas Así que Si acaso Siéntanse libres De tomar esa agua Porque nosotros De esa bebemos Pero si no Allá las señoras Creo que también Tienen agua A la venta Ok Otro anuncio A las personas Que nos visitan En general Pueden grabar Sus videos Sus fotos Y todo Pero les pedimos Que por favor Nos las publiquen ¿Por qué? Porque si ustedes Publican ¿Quién es el campeón?